En Catwin te presentamos el nuevo iPad. Una vez más, miramos al futuro de la tecnología con un diseño elegante y un uso para toda la familia, ya que puede convertirse en el compañero perfecto para la educación, el ocio y desarrollar tus ideas tanto en el trabajo como un uso escolar. Su pantalla retina de 9,7 pulgadas es alucinante por calidad y nivel de detalle. Tiene el tamaño perfecto para ver fotos, editarlas, jugar con tus aplicaciones y realizar compras. Su autonomía de 10 horas de duración es más que suficiente para utilizarlo en el trabajo y disfrutarlo en el tiempo libre. El iPad va como la seda gracias al chip A10 Fusion de 64 bits, permitiendo una apertura de aplicaciones rápida y fluida, incluso en el tratamiento y procesamiento de imagen. Disfruta del nuevo iPad y todo su potencial, escanea documentos, edita vídeos 4K, juega con aplicaciones de alta carga gráfica o haz fotos increíbles con su cámara de 8 megapíxeles a 1080 y edítalas después con tu aplicación favorita. Además, elige uno de los tres colores disponibles, oro, plata o gris espacial. ¿Te gusta dibujar? Pues el nuevo iPad también es compatible con Apple Pencil y podrás hacer todo lo que imagines dibujando, escribiendo o tomar notas añadiendo un toque personal en ellas. Pásate por la App Store y usa las aplicaciones disponibles con Apple Pencil o cualquier lápiz compatible con el nuevo iPad. También incorpora seguridad con huella dactilar. Con Touch ID puedes desbloquear tu iPad al instante y proteger los datos confidenciales de tus aplicaciones y pagar con un solo gesto a través de Apple Pay. El nuevo iPad de Apple es ligero, muy ligero, tan solo 469 gramos, un todoterreno que ya puedes pilotar con tus manos. Elige color y consigue tu nuevo iPad en las tiendas Catwin y Catwin.com.